¿Cómo va el panorama? Usted es acá en la alcaldía de Bucaramanga, que son 16 aspirantes que están en esta contienda. Pues ya es hora que una mujer sea alcaldesa de Bucaramanga, ya es tiempo, y además no es una mujer cualquiera. La mujer que fue secretaria de planeación del departamento de Santander, quedó de número uno como el mejor plan de desarrollo de todo el país. Además fue gerente del área metropolitana. Hoy en día las mujeres en el mundo entero están demostrando todo el poder que tienen, toda la capacidad para liderar. Y es hora de que Bucaramanga sea liderada por una mujer. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.